¿Qué es la defensa de la defensa? Tendremos la capacidad de poder acreditar que lo que está en el requerimiento fiscal no es así. Por lo pronto se van a ir desarrollando cada etapa de la audiencia. Hay un momento en el que tendremos que determinar la circunstancia personal de doña Rosalina Bonilla, pero eso será en el momento procesal y con gusto les informo al salir de la audiencia. ¿Qué tipo de prueba peligra la vida de ella? En este momento es una madre, es una mujer que ha sido dedicada a su familia. Obviamente es la esposa de alguien que ostentó una representación que provocó una persecución contra el delito. Y si han habido circunstancias de esa naturaleza que puedan atentar contra su vida, se ha pedido el debido cuidado para que velen por su persona y que velen por su integridad personal y eso es lo que se ha... ¿Qué tipo de atentado, abogado? ¿Lavado de activos, lavado de activos y el delito de sanción ilícita? ¿Ustedes están pidiendo a la jueza que desestimen? Bueno, eso va a ser un asunto de la audiencia inicial. Yo les derrogaría que nos dejaran que se desarrolle la misma y al desarrollarse la misma, nosotros al final les vamos a decir lo que va a suceder en la audiencia. Ahorita sí les pediría, amigos como ustedes me conocen, que me permitan reservármelo porque esos son los planteamientos ya propios de la audiencia como tal. ¿El riesgo de vida de ella cuál es exactamente el riesgo? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver en este momento cómo se desarrolla la audiencia. Gracias.